Cerca de las 9 y media de la mañana de hoy, de esta misma mañana, tenía lugar un suceso que podía haber acabado en tragedia, pero que afortunadamente quedó en un solo susto. Un problema en la freidora de la cocina del Hotel Tudemir ha desencadenado un incendio que ha obligado a actuar efectivos del cuerpo de bomberos y de la policía local, quienes han conseguido sofocarlo y controlar la situación, tras acordonar la zona para evitar la propagación de las llamas. No obstante, el fuego ha generado una gran alarma, ya que ha provocado un humo intenso y oscuro que ha obligado a desalojar a los clientes y trabajadores de la cafetería y ha ocasionado daños materiales en el interior del inmueble, aunque afortunadamente no ha habido que lamentar ningún daño personal.